Estaba mi tía María platicando con mi amigo Juan le dio un poco de agua fría y le dice ¡María! ¿Cómo que te lloviste? Y me quedó en la cama y se salió a llamar a las piedras y me viste ¡What! ¿Cómo que te granizaba y me quedó en la madre? El que no levanta la mano que, que, que maneja el patrullero y me quedó en la cama y me quedó en la cama y me quedó en la cama ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós. Hay que divertir tu público. Rígete de la vida. Te dejo la renta mañana la pago. ¿Te dejo más cómplen? ¿A qué me fían? Lo de Famsa todavía te amenaza, pero en el negociario, Famsa, te alcanza, alcanza. Compartamos datos, te prestamos felices, hablas llorando. Diviértete de la vida, gracias por la verdad. Que le debo compel, papá vencía. Si estás triste, sonríe. Si le debes a compel, sonríe. Si no tienes barro, sonríe. Si tu vieja te engaña, sonríe. Ay si, la boca sonríe. ¿Bonito cómo ves? Que te agarrito. Y me voy a decir, muchachas, que te he pedido una vez. Que el hombre es más fiel que la mujer. Ya le voy a decir por qué. Que no me hagan por esa broma, gracias a todos. El hombre, cuando está enamorado, no es infiel ni con el pensamiento. ¿Eh? Con el cuerpo sí. Lo que importa es el amor, la verdad. Uno como hombre, uno te da su cuenta cuando tu mujer te engaña. Por cómo te trata. Por loco te habla. Porque la mujer que se infiel, cuando se pierna, se hace un chombo bien bello. O sea, es un remolino. Mira la copa de chica tu padre. Me estás dejando toda la bronca, puto. No. 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 No me du slick por похож. No. No. Es que se llama María Nicolasa. Aquí muera Sancho. Aquí muera Sancho. Aquí muera Sancho. Aquí muera Sancho. Abro el baño. Aquí muera Sancho. Caso con agua en la cama. Aquí muera Sancho. Aquí muera Sancho. Pasa Roveta. Aquí muera Sancho. Pero aquí muera Sancho. Pero aquí muera Sancho. Pero aquí muera Sancho. Y aquí muera Sancho. ¡Y así muera Sancho! ¡Y así muera Sancho! ¡Qué malas gracias, que no me agradezco. ¿Está bien aquí? ¿Cuándo le falta la mujer? ¿Cuándo le falta el calor? y dice, la papaya, el estopado, el hombre que tiene un movimiento y un chiquito, y dice, ay poche, estoy justo pesada, y cuando la saco, que abre la puerta, que está lloviendo, y cuando somos una persona muy fachón, ustedes van a salir a la palabra del equipo, y tenemos una oportunidad de que ganas, se llama, las aciertas, si, somos podres en las aciertas, mira, este es el pasito, ponle te llevo, ponle, este es el pasito, voy a poner mi mandado a huelva, perdón, no te doy la pata, ahora en este es el pasito, voy a apoyar mi mandado, al poder volver a las aciertas, ¡Vamos, vamos! si tu llegas a 7 después de quiera no vas para si te hace 6 hasta tenéis 7 vecinas o esas noches no, pues se lleve con el que pesaba un maniguario que me vea y que me hace shhh me ha salido la mamá de maribuñita usted estaba ahí como madre a ver que no se puede trabajar y me ha salido la mamá de maribuñita pero el maribuñita y dice shhh y yo ya esta chasada aqui esta el apla el agua shhh pero el maribuñita que vaya a seguir una de las mías a mi me dio un placer y le dije queres decir que las donde Senior la cruza puto las quieres ver caminando a todas partes suelta todo lo que traiga que me cago mire me dice marihuano que se le gane en este emuleto si ya traigo chico de tu temespura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!